31 minutos pasaron de las 11 de la mañana 23 3 de temperatura este es el micro seguimos latiendo manteniendo la llama viva del certamen hubo de carril y hoy tenemos una amiga una querida amiga gran poeta que fue ganadora del certamen hubo de carril en electrística en el año 2004 está martita marta piso comunicado con nosotros marta buen día cómo te va hola buenos días luis buenos días a toda la gente que todos los días está poniéndole el corazón al arranque bueno este supongo pensaba en la tarea del poder del poeta el letrista de los escritores que es una tarea algo de los compositores también solitaria digo en esta en esta pandemia ustedes este han tenido problemas desde el punto de vista social pero no desde el punto de vista de la poesía porque la poesía surge en soledad no bueno vos sabés que todos estos temas que son así como que tocan la profundidad de nuestros sentidos de nuestros sentimientos porque más allá de lo que uno estar pasando personalmente también está todo lo que es la empatía con con los demás y los seres humanos del mundo estamos viviendo esto así que en esa soledad que vos decís muchas veces aparecen esto estas inspiraciones no que que bueno también uno tiene como más tiempo en mi caso por lo menos no de dedicarse un poco a escribir y bueno qué sé yo por lo menos aportar humildemente desde lo que uno hace a este momento de esta espera no de esta incertidumbre que todavía tenemos claro claro nos permite si es un género que nos permite generosamente abarcar todos los temas que interpelan a la humanidad no entonces sí sí es así estamos por lo menos en mi caso yo estoy estoy produciendo mucho porque se saca se saca desde ahí viste claro este decía ganaste con electrística del certamen en el 2004 es así mira este con el maestro quique raceto ganamos en el año 2004 con el tango magia de malvón como nuevo tango canción y luego en el 2008 obtuvimos obtuvimos creo que fue habría que preguntarle a úrsula verdera que creo que fue la primera vez que se dio una mención también porque no con anna maría otati por el tango un viento azul nos dieron una mención en el 2008 y en ese año también fuiste premio sadaí con cada espera es un adiós sí con el maestro de la peña eso fue muy lindo muy lindo muy inesperado bueno con respecto a esto de los de los premios no voy a decir nada nuevo pero realmente son una ventana hermosa que se abre para que nos vean para que escuchen sobre todo la obra que es lo lo importante no a nosotros no este que que simplemente pasamos por este tiempo pero si escuchamos la 2x4 cualquier radio que se dedica al tango vemos que que la obra es algo que queda no y de repente a veces estos estas premiaciones bastante subjetivas en cuanto a que ahora ya he sido jurado no del lugo del carril y de otros certámenes entonces uno pone todo todo su empeño responsabilidad conocimientos experiencia pero así todo no deja de ser digamos lo que lo que uno siente sobre esa obra no pero lo más lindo que tiene y lo más poderoso es esto de que se vea la obra y que se pueda disfrutar claro el público la puede disfrutar se completa digo el círculo con el que escucha con el oyente con el que lo siente del otro lado totalmente como decía el maestro negro este bueno desde que nace por ahí desde la melodía o desde esa letra hasta que llega y bueno ya vuela no y vuela mucho más lejos de lo que uno puede imaginar claro estamos hablando con marta piso y vamos a escuchar este cada espera es un adiós lo tenés con el maestro que compusiste con maestro emilio de la peña siempre recordado del gran emilio lo canta una genia divina que es silvia azar así es silvia azar acompañada por mi queridísima amiga la pianista amelia polverini con la que hacen un dúo maravilloso así que bueno espero que lo disfruten ahí lo escuchamos y volvemos dale en el perfume hago puerto entre tus labios breve pasajero de mi tímida inquietud loco corazón en plenitud pálida sentencia de una luna que nos niega la fortuna de entregarse a pleno día grito cerrado de la entraña juego tan difícil de mentir déjame abrir la ventana dame tu fresco rocío este amor tesoro solo mío sueña anclado en mí duele este amor sin mañana daña el fulgor del hastío no es vivir estar sin voz cada espera es un adiós vuelves y mi nube se hace estrella que retoña la esperanza y despeja tantos miedos cálido horizonte con mil pájaros en flor íntimo ladrón de mi dolor canto lloro añoro desespero me resguardo en el certero palpitar de tus caricias corto pasaje a media historia drama que me cuesta descubrir déjame abrir la ventana dame tu fresco rocío este amor tesoro tesoro, solo mío sueña anclado en mí duele este amor sin mañana daña el fulgor del hastío no es vivir estar sin voz cada espera es un adiós cada espera es un adiós de emilio de la peña y marta piso cantaba silvia saba acompañada en piano por amelia polverini que maravilla esta señora esta señora es una maravilla que maravilla marta si la verdad que si estamos trabajando juntas y yo la venía persiguiendo de hacía mucho tiempo si porque bueno conocía de su trabajo pero ella en esa época no estaba dedicada como como lo está ahora si el diazab este a la música no así que bueno se me están cumpliendo también algunos sueños junto a ella este tango nació, vos sabés que nació desde la melodía emilio de la peña me trajo un cassette con la música y bueno a mí me inspiró una historia de amor y escucharlo así es hermoso la verdad me están acá diciendo que amelia polverini ha llamado mando un gran saludo para vos y para mí a todas las dos por cuatro si amelia es la culpable la mejor culpable de que yo haya conocido el trabajo no solo de este de silvia no encantador eso ya pero si de mucha gente de mar del plata ella es una embajadora ahora está trabajando también por el tema del bar el argentino de daniel robles bueno este mar del plata ya es tango cuando nombrás a toda esta gente que que no 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 por por nada este han salido walter la roquette silvia sab y carina este ah por qué el apellido ahora pero bueno los tres han salido ganadores en colombia si si así que bueno le mando un beso grande a amelia bien estaba viendo que carina le vine perdón porque carina le vine si si estaba viendo que bueno entre tus obras musicalizadas estaba esteban morgado mirta álvarez walter con la roquette también con fabián vertero y con daniel garcía y te voy a mandar un saludo muy grande lo voy a compartir contigo porque danga nuestro amigo danga está cumpliendo años hoy si feliz cumpleaños para danga un gran compositor con el que me honra también para trabajar si que estas haciendo ahora marta además se que estas con el teatro musical estas siete perlas sobre el diván que andan dando vueltas por allí bueno mira las siete perlas sobre el diván se iban a presentar en el mes de mayo y bueno tuvimos que suspender obviamente las funciones igual estuvimos trabajando hicimos un video para el festival de tango de buenos aires y bueno estamos trabajando siempre en el libro tratando de incorporar algunas cosas de la cuarentena que nos pasan a las mujeres y bueno empieces m Gracias.